Te extraño sin saber por qué Mi vida sin ti no es igual, ya ves He buscado razones hoy del por qué esto terminó Cada día es un sol sin luz Caminando en sombras sin tu voz Los motivos se esconden muy bien No los encuentro por más que busqué Te extraño tanto, no sabes cómo Mi corazón sin ti está roto Te extraño tanto, no lo entiendo Sin ti este amor está muriendo Las noches lloran en soledad Los sueños rotos sin realidad Te extraño y no logro explicar Porque esto tuvo que acabar Las paredes hablan de ti Fotos viejas de nuestro vivir Cada rincón grita tu nombre Sin ti me siento un buen hombre Te extraño tanto, no sabes cómo Mi corazón sin ti está roto Te extraño tanto, no lo entiendo Sin ti este amor está muriendo Te extraño tanto, no sabes cómo Mi corazón sin ti está roto Te extraño tanto, no lo entiendo Sin ti este amor está muriendo Te extraño tanto, no lo entiendo Te extraño tanto, no sabes cómo Mi corazón sin ti está roto Te extraño tanto, no lo entiendo Sin ti este amor está muriendo